No me digas, ¿sabías que no debías, pero de todas maneras ya lo hiciste? Sí, efectivamente, tienes un romance en la oficina. Tu cuerpo sin tu maldad no sería lo mismo. Te pasó como con tu prima, que te dicen, no hijo, no debes, es tu prima. ¿Pero qué? Es lejana, vive en Tijuana, no pasa nada. Pero no te preocupes, siempre tener un romance en la oficina es complicado. Pero si te quedas conmigo, voy a darte tres consejos para sobrevivir a tu romance en la oficina. Seamos sinceros, somos seres humanos y si lo tienes a la mano y si es prohibido, pues es más probable que caigas en eso. Así te pasa como con tu compañero o tu compañera, el de merca, el de ventas, el de recursos humanos. Los ves diario, te los encuentras en el elevador, se empiezan a lanzar miraditas y después de un tiempo, ¿por qué no? Un romance de oficina. Y de repente, ¿qué es lo que sucede? Nos da el mal de montaña. Esta persona que se te hacía súper teta y súper aburrida, de repente resulta ser el galán con el que siempre soñaste. Si lo tienes a la mano, le insisto, y está prohibido, ¿por qué no? Y entonces así es como inicia tu romance de oficina. Empiezan con miraditas en el elevador, que si en el pasillo, hola, que cómo estás, o ahí que te trajo un chocolatito, ya saben, el típico conejito. Después de un tiempo empiezan a salir y empiezan a tener su romance. Pero ya sabes que no debes hacerlo, o sea, los romances en la oficina siempre te complican la situación. Pero bueno, ya está hecho. Hay maneras de sobrevivir a tu romance en la oficina. Número uno, tienes que elegir bien. No es lo mismo que salgas con ese lindo, ejecutivo, confiable, trabajador, responsable y encantador. Sí, ya sabes, el de recursos humanos, como el gerente de recursos humanos. A que salgas con su símil de ventas o de mercadotecnia, que es el peligroso, que es el típico, que no superó la etapa de coleccionar estampitas. Y se la ha pasado romanceando con media, media empresa. Tienes que enfocarte bien en qué eliges. ¿Por qué? Porque con quien te vean, te van a relacionar. Y así se va a hablar de ti. Porque seamos sinceros, por más cuidadoso que quieras ser, te van a descubrir en la oficina. Consejo número dos. Sea discreto. Ya sé que sientes las maripositas en el estómago, sé que no puedes dejar de verlo. Quítate las ganas de encontrarte con él en el pasillo. Y la típica conversación toda inocente, porque no te ves inocente. Todo el mundo se da cuenta que hay algo entre ustedes y se les nota en la mirada. Aunque ustedes se vean como totalmente formales y tengan folders en la mano, olvídalo. Todo el mundo se da cuenta que es una plática romántica. Evita las manos románticas y apasionadas en la fotocopiadora, en el elevador. Tardo o temprano, alguien te va a ver. ¿Y sabes qué? Que no va a ser la persona más discreta del mundo. Siempre te ve el más chismoso. ¿Y sabes qué? Como gasolina y cerillo. Se va a esparcir ese mismo día. Ese mismo día, todos se van a enterar que estás saliendo con alguien. Ten mucho cuidado, sé discreto, no dejes evidencia. Nada de manos en la fotocopiadora, nada de manos sudorosas, ni otras partes. Por favor, en las paredes o en artículos de oficina. Consejo número tres. No dejes de ser productivo. Ya sé, ya sé, ya sé que te encanta, sé que te adora, sé que te la pasas contestando sus mensajes en el chat de la oficina. Pero ¿sabes qué? Tienes que concentrarte en tu trabajo. Por lo menos deja dos neuronas de las más brillantes que tengas. Déjalas funcionando para el trabajo. ¿Por qué? Porque las vas a necesitar. Necesitas este trabajo. Necesitas mantenerte profesional. Sé productivo. De esta manera, si te cachan, tienes argumentos para que no te corran de tu empresa. Chicos, esto es todo. Practíquenlo, síganlo, por favor. Si les gustó, por favor, déjenos un comentario, den los like, suscríbanse. Yo soy Pavel, soy tu psicólogo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!